Gracias por acompañarnos una jornada más y sean bienvenidos a este espacio de información en este lunes 26 de abril de 2021. Los datos que ofrece en esta jornada la Consejería de Salud y Familia es que 228 personas han dado en las últimas 24 horas positivo en COVID-19 en la provincia de Cádiz. Siete hospitalizaciones, una de ellas en la unidad de cuidados intensivos y dos fallecimientos más. El número de curados asciende a 722. Hablaremos también de otras cuestiones de interés que repasamos ya en titulares. El Ayuntamiento de San Fernando crea la oficina de ayuda al emprendedor. Vox preguntará en el pleno por las obras de Mariana Pineda y Hernán Cortés. El Partido Popular critica que el gobierno de Cavada ignore la celebración del Día del Libro. La secretaria general del Partido Socialista de Andalucía, Susana Díaz, ha visitado el Ayuntamiento de San Fernando. Ha estado acompañada por la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, la secretaria general del Partido Socialista de Andalucía, Susana Díaz, ha visitado el Ayuntamiento de San Fernando acompañada de la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, la secretaria general del Partido Socialista Provincial, Irene García y concejales y miembros socialistas. Díaz ha expresado su satisfacción sobre cómo han quedado las obras del edificio consistorial, la cual ha conocido de primera mano los trabajos que se han acometido en el mismo, gracias a las explicaciones que la primera edil ha ido desgranando por cada uno de los lugares por donde han pasado. Tras la visita a Susana Díaz y todos los miembros socialistas que se han dado cita en el Ayuntamiento, han asistido a una reunión de trabajo en el Salón de Actos. En ella se han dirimido diferentes cuestiones de interés para la ciudadanía, según ha expresado la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada. Ya hemos tenido también la oportunidad de hablar con concejales del Gobierno de cuestiones que nos preocupan al Gobierno, que preocupa a la ciudad y que ve de alguna manera que no avanza en relación con el Gobierno actual de la Junta de Andalucía. Hablamos de la formación naval, por ejemplo, de ese centro de formación que tiene que sustituir a CTI, una industria tractora que genera empleo en la ciudad, que necesita seguir avanzando y que necesita la formación, lo hemos visto. O la ITI, barriadas vulnerables, que en este caso afecta a la barriada Bazán, en el que ya desde el compromiso municipal hemos actuado para la regeneración integral y sustitución del alcantarillado, pero que precisa de una mayor financiación para que esos 3,7 millones de euros de la ITI permita incrementarse. Y eso es lo que le hemos pedido, que traslade al Parlamento, que traslade al Gobierno andaluz, que traslade al presidente de la Junta de Andalucía. Finalizada la reunión, Díaz ha comparecido en rueda de prensa para pedir a Moreno Bonilla que incluya a los trabajadores de la hostelería, comercio y supermercados que están en primera línea en el proceso de vacunación preferente, al mismo tiempo que solicita al Gobierno andaluz que levante todos los cierres perimetrales de Andalucía. Lo que nosotros pedimos ya es transparencia, sentido común y claridad. Se lo acaba de decir ORECA y se lo han dicho la hostelería y el comercio de toda Andalucía. Es decir, tiene que dar oxígeno a la hostelería en nuestra comunidad. Necesitamos que salud, hostelería y comercio vayan de la mano. Y lo que no tiene ninguna lógica es que no esté reforzando los centros de salud, que los mantenga cerrados, que no les estén haciendo a la gente de los PCR en un plazo razonable y que se sigan manteniendo restricciones en la hostelería, demonizando la hostelería porque no es justo. Ni es justo ni es verdad. Hubo también tiempo por parte de Susana Díaz para mostrar su apoyo y solidaridad con los trabajadores de Airbus en Puerto Real. Vamos a seguir reivindicando que todas las instituciones, el Gobierno de Andalucía, el Gobierno de España se comprometan. Espero que rectifique Moreno Bonilla la votación del Parlamento en la que dijo no a participar en el aerofondo, que es una garantía para que Andalucía esté presente en la toma de decisiones de las plantas y de la permanencia de las plantas en el futuro inmediato. Y vamos a estar, como decía, al lado de los trabajadores reivindicando a la empresa, reivindicando a las instituciones, que se mantenga el empleo y que se mantengan todas las plantas abiertas. Díaz ha puesto en valor la figura de la alcaldesa de San Fernando y los grandes avances que ha proporcionado en el municipio y ha pedido al Gobierno andaluz que no abandone el Hospital de San Carlos. Que tiene que poner sobre la mesa en estos momentos los servicios que se están demandando, porque la población a la que atiende tienen que ser ciudadanos que reciban la calidad en la sanidad pública en igualdad de condiciones de otros municipios de nuestra comunidad. Díaz también ha reivindicado la necesidad de apostar por el empleo en los municipios andaluces que sí ha pedido a Moreno Bonilla no quedarse de brazos cruzados y que no deje caer la Haití porque es una oportunidad para toda la provincia de Cádiz. Ya se ha licitado el nuevo edificio de actividades náuticas de Gallinera. Esta actuación sumada al resto de inversiones realizadas en este enclave va a servir para potenciar el turismo y el deporte náutico y para dar un revulsivo a toda esta zona en la ciudad. El Ayuntamiento de San Fernando ha sacado ya a licitación las obras para ejecutar el nuevo edificio destinado a actividades náuticas en el puerto de Gallinera. Esta actuación, que contará con una inversión de 1.070.000 euros, IVA incluido, se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado EDUSI, la ciudad del Parque Natural, que prevé la construcción de un edificio de nueva planta de unos 1.000 metros cuadrados. El plazo de ejecución de estos trabajos, según argumentaba la alcaldesa, serán de nueve meses desde que se adjudique la obra y se formalice el contrato. De la estrategia del cambio de modelo productivo de nuestra ciudad, pues la potenciación y dinamización de todo lo relacionado con la actividad náutica, el turismo náutico, el deporte y el tejido, empresarial, que va vinculado también a la propia náutica, ha sido uno de los objetivos. Este es uno de los principales objetivos del Gobierno Municipal en su apuesta por el cambio de modelo productivo y el desarrollo económico de San Fernando. De ahí que, bueno, pues en esa estrategia llegáramos al acuerdo. En primer lugar, con APA, para poder desarrollar todo ese proyecto de reurbanización de la zona náutica, del puerto de gallineras, ahora con una nueva inversión para toda la zona ya del pantalán que conduce y del muelle que conduce a la zona de la lámina de agua y, por supuesto, como siempre digo, el Ayuntamiento de San Fernando y el Gobierno. Gracias a la EDUSI se podrá poner en marcha esta nueva infraestructura náutica que va a permitir ampliar las posibilidades de desarrollo de esta zona de la ciudad con nuevos usos y una enorme proyección. Una importante inversión pública de un millón de euros que no solamente repercute directamente en el empleo a la hora de desarrollarlo y construirlo, sino también la potenciación del mismo y la dinamización una vez que esté ya desarrollado, porque va a convertir, como digo, este puerto náutico de gallineras, las inversiones de APA y las inversiones municipales en un gran foco económico de esta ciudad. Contará con una planta alta, con una sala de usos múltiples, cafetería y terraza y una baja con el resto de dependencias como oficina y sala de reuniones, sala de televisión, lectura, aseo y vestuario, almacén e instalaciones o tiendas. Además, las instalaciones se van a desarrollar desde el punto de vista sostenible en el marco de la lucha contra el cambio climático y se aplicará la eficiencia energética en servicios como la iluminación. Recuerdan que en la zona también se va a construir el nuevo centro de transformación para mejorar el suministro eléctrico en gallinera, una dotación fundamental para el futuro desarrollo de la zona, especialmente para la puesta en marcha de este edificio náutico que va a contar con un equipamiento muy superior al actual y requiere mayor potencia eléctrica. El Ayuntamiento de San Fernando crea la Oficina de Ayuda al Emprendimiento. Este nuevo servicio estará ubicado en el vivero de empresas y se necesitará cita previa para acudir a él contactando a través de correo electrónico. Regla Moreno, delegada de empleo, ha anunciado la creación de la nueva Oficina de Ayuda al Emprendimiento que nace de la necesidad de ayudar a la ciudadanía a desarrollar o iniciar una actividad empresarial en San Fernando. Se trata de un servicio de apoyo integral a las personas emprendedoras para orientarlas en el desarrollo de su idea de negocio y en el estudio de viabilidad de la misma. Regla Moreno ha explicado que desde esta oficina se trabajará por un lado en un servicio de información y asesoramiento a personas emprendedoras y por el otro en un servicio de alojamiento empresarial con la finalidad de favorecer el nacimiento, arranque y consolidación de nuevas empresas y la generación de empleo. La EDIL recuerda que el vivero de empresa de la ciudad ofrece al empresariado despachos dotados del equipamiento, instalaciones suficientes y servicio de apoyo básico para facilitar el inicio y posterior desarrollo de actividades empresariales. Esta oficina además va a servir de enlace entre personas emprendedoras, empresariado o personas por cuenta propia con entidades del ámbito laboral y empresarial que les permitan avanzar en su idea de negocio. El vivero de empresa será la ubicación donde se instale este nuevo servicio en la avenida San Juan Bosco y se podrá acceder y solicitar sus servicios pidiendo cita previa a través del correo electrónico oficinaemprendimiento arroba sanfernando.es o llamando al teléfono 956-94-4274. El SIPAN ha comunicado que va a denunciar al Ayuntamiento de San Fernando ante la inspección de trabajo. El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía, el SIPAN, se ha visto obligado a denunciar al Ayuntamiento de San Fernando ante la inspección de trabajo después de presentar una decena de escritos por registro general en los que se ponía en conocimiento del equipo de gobierno el incumplimiento sistemático del acuerdo de mejora y de la reciente instrucción de productividad vigente en cuanto al descanso de 12 horas entre los turnos de trabajo. Aseguran que es un hecho muy grave consentir o no controlar que esta situación se lleve a cabo sobre todo por la inseguridad personal de los policías que doblan turno sin descansar, la de compañeros que trabajan con ellos y la más importante, la del ciudadano que no merece ser atendido por un servicio público que lleva 16 horas trabajando sin descanso. Desde el sindicato puntualizan que son demasiados desplantes los que el equipo de gobierno viene haciendo a la plantilla de la policía local, siendo el último el que va a darse de forma casi dictatorial durante el pleno del próximo jueves 29 de abril. En él pretenden aprobar una productividad de 1.600 euros para los agentes que pertenezcan a la bolsa de horas y cambien su mes de permiso en verano por otro. Esta medida fue aprobada en dos ocasiones en Mesa General de Negociación, obteniendo el voto negativo de la masa social de la citada mesa. Es decir, sindicato SIPAN, Espli y Comisiones Obreras votaron en contra y solo CESIF, sindicato que acoge al 20% de la plantilla, votó a favor junto a la corporación. Como vienen anunciando desde el SIPAN, esta propuesta es un parche sin sentido, puesto que con ella solo se garantizan los servicios mínimos, solo se intenta ofrecer una disponibilidad encubierta a esos policías que, estando en el grupo de productividad, opten por este cambio. Por último, desde el sindicato recuerdan que lo que se va a aprobar en el próximo pleno municipal, la propuesta del equipo de gobierno con la ayuda de CESIF y la complicidad de Ciudadanos, deja sus vergüenzas al aire. Repiten una vez más que los policías locales de San Fernando no quieren esa productividad. El Ayuntamiento ya tiene empresa que confeccione la web de turismo. Este contrato se ha adjudicado por valor de 15.193,37 euros y permitirá contar en el plazo de cuatro meses con un nuevo portal turístico en la ciudad. Ya se ha adjudicado el contrato para la creación del nuevo portal web de turismo. La empresa que se va a encargar de realizar estos trabajos será 6TEMS Comunicación Interactiva SL, por un valor de 15.193,37 euros y va incluido. A esta licitación se han presentado nada más y nada menos que 16 empresas. La delegada de turismo Regla Moreno explicaba que esta nueva herramienta va a permitir a San Fernando adaptarse a las nuevas tecnologías y ofrecer una apariencia más visual y atractiva. Esta es una medida más de la Delegación de Turismo para modernizar y hacer más atractiva la ciudad de forma que se adquiera un mejor posicionamiento en los motores de búsqueda más utilizados. Tras la adjudicación se abrirá un periodo de trabajo entre el Ayuntamiento de San Fernando y la empresa para confeccionar este portal web. Después de este paso se iniciará un periodo de acompañamiento y tutorización posterior a la implementación del mismo para el mantenimiento y también la actualización de contenido por parte del personal responsable de la Concejalía de Turismo. Recuerdan que el consistorio cuenta desde 2010 con una web de contenido exclusivamente turístico que hay que adaptar a los nuevos modelos de comunicación y hacer más accesible para que las personas usuarias puedan navegar de una manera sencilla a través de cualquier dispositivo y tengan toda la información referente al turismo de la ciudad. La idea es tener una página web atractiva, rápida, intuitiva y que hasta ahora no tienen. La nueva web de turismo será un instrumento de promoción de los recursos turísticos de la ciudad y será una extensión de los servicios ofrecidos por la Oficina de Turismo. María José de Alba asegura que el Gobierno de Cabada ha ignorado por completo la celebración del día del libro. El Partido Popular argumenta la ausencia de actos evidentes que con el PSOE la cultura ha tocado fondo en San Fernando. La concejal del Partido Popular, María José de Alba, ha lamentado la situación que sufre la cultura en San Fernando. Puntualizan que desde Cabada y el Partido Socialista accedieron al Gobierno de la ciudad en 2015, las expresiones culturales en la ciudad, la cultura en general, va a peor. No cabe echar a la pandemia la culpa de esta inaudita situación jamás vivida en la isla. Asegura que llevan a cuesta con dolor seis años en los que la cultura local prácticamente ha sido desmantelada por los socialistas. El Partido Popular recuerda que en estos últimos años la cultura local solo ha brillado por su ausencia y como ejemplo más reciente es la falta de actividades para conmemorar el Día del Libro, concretamente el pasado 23 de abril. Aseguran que el Ayuntamiento ha pasado por alto una fecha en la que se fomenta el hábito de la lectura entre la población y que concita la unidad de administraciones, instituciones y empresas. Curiosamente el año pasado, en pleno confinamiento, recuerda que el Ayuntamiento sí conmemoró el Día del Libro utilizando para ello las redes sociales. Ello desestima la posible excusa municipal de ausencia de actos obligados por el COVID-19. Asevera que están inmersos en una pandemia que sin embargo ha permitido a un Ayuntamiento la celebración de actos en de otra índole. Es cierto que todo se ha minimizado debido a las circunstancias, pero no se puede eliminar fechas que no requieren de grandes fastos para su conmemoración. El Día del Libro no es Halloween, puntualizan, pero podría haberse celebrado a través de las redes sociales. Finalmente María José de Alba ha pedido al Gobierno de San Fernando que demuestre alguna implicación en el fomento de la cultura. Vox preguntará en el Pleno por las obras de la calle Mariana Pineda y Hernán Cortés. Su concejal, Carlos Azambrano, asegura que el personal del que disponen los técnicos es insuficiente y las consecuencias finalmente las sufren los isleños. Lamentan los retrasos en el comienzo de las obras de la calle Mariana Pineda y la licitación de calle Hernán Cortés. Son un claro ejemplo de la lentitud de la administración local. Es la denuncia que realiza el portavoz del Grupo Municipal de Vox en San Fernando, Carlos Zambrano, por lo que preguntará al equipo de Gobierno por ambos proyectos en el próximo Pleno que se celebra este mismo jueves. Las obras de Mariana Pineda salieron a licitación en diciembre del año pasado por un montante cercano a los 400.000 euros, aunque no fueron adjudicadas hasta el pasado 9 de abril. Ha pasado más de un año desde que la alcaldesa anunciase el proyecto y aún sigue sin comenzar ni balizar sin muestras de que vayan a comenzar los trabajos. Por tal motivo, se plantean cuántas veces más tiene que ir la alcaldesa a hacerse la foto antes del comienzo de las obras. Ante tales hechos y de manera tan severa, se muestra la formación de Vox en San Fernando, puntualizando que esto demuestra las carencias con las que los funcionarios tienen que trabajar cada día, haciendo imposible que una adjudicación se resuelva en un tiempo razonable. En este sentido, señala que les preocupa que ocurra lo mismo con la calle Hernán Cortés, ya que según la regidora, las obras en esta calle son de carácter urgente y esperan que su licitación no tarde años en llegar. Así, en el caso de esta licitación, desde Vox ya se ha pedido el informe técnico de valoración de ofertas, ahora tan solo desean que la administración funcione. Han pasado casi cuatro meses y se sigue acumulando retrasos importantes, sobre todo en el comienzo de las obras. Es momento de conocer el tiempo en nuestro informativo. Cielos nubosos, máxima de 21 grados y mínima de 16 para las próximas horas en la ciudad. En cuanto a los vientos, serán del oeste. En el resto de España, este es el tiempo que nos va a acompañar. Hola, ¿qué tal? Este martes se mantendrá la inestabilidad en la península, con precipitaciones y tormentas en amplias zonas, sobre todo por la tarde. En el mapa de superficie vemos como las bajas presiones se adentrarán en la península y esto, junto a aire frío en altura, hará que se mantenga la inestabilidad. Precipitaciones a primeras horas en el Cantábrico Oriental, Navarra, como vemos también en puntos de Aragón y también en Andalucía, donde hasta media tarde en zonas del centro de Andalucía, del oeste también y en el estrecho, las precipitaciones podrán ser localmente más fuertes y persistentes y se podrán llegar a acumular más de 15 o 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Unas precipitaciones que alcanzarán amplias zonas de la península ya durante la segunda mitad del día, siendo más fuertes durante la tarde en el interior de Castellón, donde también se podrán llegar a acumular más de 15 o 20 litros por metro cuadrado en una hora. Unas precipitaciones que irán acompañadas de tormentas, como vemos, durante la segunda mitad del día en amplias zonas de la península. Este martes por la mañana cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones que serán más débiles o menos probables en el litoral este, en Baleares y en Melilla y con intervalos nubosos. La cota de nieve estará alrededor de los 2.000 metros en los Pirineos, con intervalos nubosos también en el archipiélago canario, donde en las islas de mayor relieve no se descartan chubascos ocasionales. Ya por la tarde, las precipitaciones se intensificarán en la península, acompañadas de esas tormentas y el viento soplará del norte con algunos intervalos fuertes en el litoral de Acoruña y el viento soplará del suroeste con algunos intervalos fuertes en el litoral de Almería. En cuanto a las temperaturas, este martes las máximas subirán en Aragón y también en el Levante y bajarán en el norte de Galicia, en el Cantábrico y también en Baleares, con máximas previstas de 25 grados centígrados en Murcia, 20 en Albacete, 18 en Madrid, también 18 en Valladolid, 15 en Burgos o 15 también en Pamplona. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí. Si desean más información, no duden en consultar nuestra página web. Con esta última información nos despedimos por hoy. Mañana mucho más. A partir de esta misma hora hasta entonces, que descansen y lo pasen bien. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!